Vámonos a más temas, ya se lo daba a conocer el ministro presidente de la Suprema Arturo Saldívar, bueno pues ya alista su cuarto y último informe de labores que justo presenta mañana 15 de diciembre, ya el último y esto bueno pues ya concluye su mandato el próximo 31 de diciembre. Ante esta situación, bueno pues ya son varios y varias las ministras que han levantado la mano para suceder, Arturo Saldívar en esta presidencia de la Suprema Corte. ¿Quiénes son? Ellos y ellas son Yasmín Esquivel Mosa, Norma Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Lainez y Alberto Pérez Dayan. El proceso de elección se llevará a cabo en sesión pública solemne el próximo 2 de enero del 2023 para que un ministro o ministra sea electo presidente de este recinto. Así que bueno pues de la Suprema Corte y ya veremos ahí qué sigue, qué pasa, pero por lo pronto todavía se está dando a conocer cuáles los informes que cada uno de estos ministros y ministras han dado a lo largo de dos años que presiden también diferentes salas. Y para hablarnos al respecto sobre todo lo que ha pasado en estos dos años que ella encabeza esta segunda sala en la Suprema Corte, agradezco que esté con nosotros a la ministra Yasmín Esquivel Mosa. ¿Cómo está ministra? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy bien, muchísimas gracias Sofía. Me da gusto saludarle a usted y a sus televidentes en esta noche en donde estamos platicando acerca de este proceso tan importante que se va a dar en la Suprema Corte de Justicia el próximo 2 de enero de 2023. Así es, pero mire, vamos primero por partes. Le ha tocado encabezar una sala, la segunda sala, en donde de la misma manera ha tenido que rendir un informe para dar a conocer qué ha pasado en este trayecto al encabezar, al presidir esta segunda sala. ¿Cuáles son los puntos que destacaría, ministra, de las tareas que llevó a cabo y cuáles los retos? Sí, durante estos dos últimos años efectivamente me tocó encabezar gracias a la elección de los ministros que integran la segunda sala, que es la ministra Loretta Ortiz Alf, anteriormente estaba el ministro Fernando Franco, el ministro Javier Lainez Potisec, el ministro Luis María Aguilar y el ministro Alberto Pérez Dayán. Ellos me eligieron como su presidenta hace dos años. Durante estos dos años hemos trabajado intensamente con todos ellos y finalmente llegamos a la conclusión y rendimos el pasado 12 de diciembre el informe de actividades de este periodo en donde uno de los puntos a destacar es que se abatió el rezago, no tenemos rezago, vamos al día y únicamente se quedaron 33 asuntos pendientes de elaborar proyecto en la segunda sala. Eso nos parece que es un, me parece que es un número muy, muy bajo con relación a la cantidad de asuntos que se resuelven anualmente en esta segunda sala que es administrativa y laboral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se divide en dos salas. La primera sala le corresponde los asuntos penales y civiles y la segunda sala los asuntos administrativos y laborales y entonces se abatió este rezago. No tenemos hoy en la actualidad, únicamente Sofía, estos 33 asuntos que quedaron pendientes. Y el próximo 2 de enero efectivamente tendremos este ejercicio de propuestas para ver qué es lo que deciden las ministras y los ministros con relación a la persona que deba estar al frente del Poder Judicial de la Federación. Es decir, ministra, deja este trabajo que usted realizó en esa segunda sala, la deja satisfecha por los trabajos que se llevaron a cabo y por este número que dice que es menor de los pendientes que se quedan, que bueno, pues se seguirán atendiendo. No es que ya no se vayan a atender, se seguirán atendiendo. Absolutamente, Sofía. Efectivamente todos estos asuntos se atendieron, todo se resolvió, hubo un número importante de egresos, pero esto fue gracias al esfuerzo de cada uno de los titulares de las diferentes ponencias que integran esta segunda sala. Y bueno, pues estamos ahora entregando buenas cuentas, entregando una sala que va al día, que va al corriente, que va con todo un ejercicio de procesos transparente, donde las personas pueden ingresar al internet y pueden revisar a través de estos sistemas digitales de información, cómo está su asunto, cuál es su estado procesal, cómo se está instruyendo. Y fue gracias también a los medios digitales que pudimos llevar a cabo este ejercicio. Es cierto que cuando iniciamos en la sala, hace en el segundo año que se informa, al principio fueron a través de sesiones remotas. Y finalmente llegamos hoy a tener ya todo el equipo que integra la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos están de manera presencial, trabajando intensamente y en algunos espacios solamente de manera digital. Y bueno, por supuesto, cuidando las medidas de salud necesarias. Claro, porque además en medio de todo el reto que representa, por supuesto, la justicia en nuestro país, además se da en medio de esta pandemia, estos dos años que presidió esta sala. Ahora, está concluyendo este periodo al frente de la segunda sala y viene otro reto, en donde, bueno, pues posiblemente podamos ver a una mujer encabezando la Suprema Corte, que eso a las mujeres nos haría muy bien, hay que decirlo. No es que solo los hombres estén encabezando estos espacios, pero también necesitamos ver mujeres con esta visión diferente. Hay un pendiente, sobre todo con las mujeres, y el poco acceso que se tiene a la justicia. ¿Cómo ve este reto? Y sobre todo, ¿cuáles las propuestas también que usted destacaría justamente para llegar a esta presidencia? Muchísimas gracias, Ogría. Bueno, esa es una pregunta muy importante porque yo como lo veo, no es una competencia que tengamos entre los cinco que nos hemos inscrito para presentar estas líneas generales de trabajo 2023-2026, que yo he denominado justicia para todas las personas. Es un ejercicio de propuestas, es un ejercicio donde estamos tratando de convencer a cada uno de nuestros compañeros para ver cómo vemos nosotros al Poder Judicial Federal en el próximo periodo, que son cuatro años. Se va el ministro Arturo Saldívar en los próximos días y el 2 de enero será la votación. Yo estoy planteando una justicia plural, una justicia incluyente. Es decir, que todas aquellas decisiones que se tomen en el órgano colegiado, que es el órgano de gobierno, el órgano que toma las decisiones, 11 ministras, 11 personas, ministras y ministros, por cierto, de los 11, cuatro somos mujeres, siete son hombres, en total 11. Los 11 van a decidir quién será el próximo presidente de la Corte. En ese ejercicio de propuestas que estamos haciendo, pues las decisiones tienen que tomarse de manera colegiada. No pueden ser decisiones unipersonales, no pueden ser decisiones de un grupo nada más, sino tiene que ser decisiones que pasen por este órgano colegiado que es fundamental. Otra de las propuestas que hago es el fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación independiente, autónomo, un Poder Judicial fuerte. Si bien dentro de nuestro Estado de Derecho tenemos los tres poderes constituidos, el Poder Judicial de la Federación está llamado a ser el equilibrio entre los poderes de la Unión y es a quien nos toca impartir justicia y determinar en este equilibrio que se da entre los tres poderes quiénes son los que tienen la razón. Entonces, por eso tiene que ser un Poder Judicial independiente, que no esté subyugado, no esté sometido a ninguno de los otros dos poderes y que haya esta autonomía. Hemos planteado también el diálogo y el respeto entre poderes. No puede haber un poder aislado de los demás, tampoco sometido a los otros, pero sí un diálogo que exista entre los poderes de la Unión. Otra de mis propuestas es una justicia abierta y accesible. Cuando nosotros hablamos de justicia abierta y accesible, es una justicia que llega a todas las personas. Hoy tenemos, y no podemos negarlo, la percepción de que en nuestra sociedad no existe justicia, de que en nuestra sociedad los jueces, magistrados y ministros están totalmente distantes y alejados de la población. Y eso no puede ser así. Tenemos que trabajar en programas y en políticas que vayan acercando a los jueces y magistrados, a las partes, a los jueces y magistrados. Esta inmediatez que debe existir entre los juzgadores, entre los juzgadores y las partes, entre la persona que le toca decidir quién de los dos tiene la razón, pues debe existir esta inmediatez que pueda presentar ellos sus argumentaciones, sus alegatos, los hechos como estuvieron, para que entonces el juzgador tenga la posibilidad de tener mayores elementos que determinen quién de las dos partes tiene la razón. Entonces, estamos presentando una propuesta de una justicia cercana de las personas. Que como bien lo decía, perdón, que como bien lo decía, en esta percepción en donde la gente siente tan lejana la justicia y que bueno, finalmente que se haga justicia, creo que es importante sobre todo hacerle sentir a la población, pues que es momento de estos acercamientos, ¿no? Efectivamente, Sofía, todo esto que estamos planteando pues también pasa por la transparencia. La transparencia es un elemento fundamental en el sistema anticorrupción. En un sistema donde nosotros planteamos cero corrupción, en este sistema debe pasar la transparencia. Los procesos transparentes son fundamentales en el servicio público. ¿Por qué son fundamentales los procesos transparentes en el servicio público? Porque si somos servidores públicos, ejercemos una función pública que nos mandata, la Constitución y las leyes, ejercemos recursos públicos, definitivamente debe ser nuestra actuación como una caja de cristal, transparente ante la sociedad. Y eso es parte de un sistema que vaya en contra de la corrupción. Porque en la medida en que tengamos estos procesos transparentes, la gente va a poder revisar y analizar qué es lo que estamos haciendo tanto en la parte administrativa como en la parte jurisdiccional, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Consejo de la Judicatura Federal, que es donde confluyen los jueces y magistrados de todo el país y que pasa por este Consejo de la Judicatura. Los jueces y magistrados revisan anualmente más de un millón y medio de expedientes de casos anualmente. No es un asunto menor. El Poder Judicial de la Federación es un poder judicial grande. Entonces tenemos que hacer un poder judicial independiente, autónomo y fuerte, por supuesto. Ministra, quiero cerrar con esta pregunta y yo sé que ustedes son muy respetuosos y evidentemente sobre todo entre candidatos, pero quiero saber si también no cree que sea el momento para que justamente una mujer o la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea presidida por una mujer. Sofía, hemos tenido a lo largo de 200 años de la vida independiente de México cerca de 500 hombres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente 14 mujeres. 14 mujeres hemos estado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde que se estableció la Corte, pasaron 140 y tantos años, más de 140 años, para que llegara la primera mujer ministra a la Corte. Hoy, 200 años después, solo hemos llegado a este cargo tan importante del más alto tribunal del país, únicamente 14. Y a lo largo de la historia, hemos tenido más de 120 presidentes de la Corte y nunca hemos tenido una mujer. Y mi planteamiento va en doble aspecto. Uno, efectivamente, el tema de género que debe contar, porque las mujeres estamos preparadas, capacitadas, nos hemos esforzado, hemos abierto la brecha, hemos dejado atrás los estereotipos y hemos avanzado y roto techos de cristal. Pero la otra es la propuesta de trabajo, la propuesta sobre las líneas en que vamos a manejar los temas y manejar las cosas dentro del Poder Judicial de la Federación. Entonces, estamos en dos aspectos diferentes. No estamos nosotros queriendo llegar por el hecho de ser mujeres. Claro. Sí, que ya nos corresponde, por supuesto, que ya nos toca, no hay duda alguna, de que México está preparado para tener al frente del Poder Judicial de la Federación una mujer, estoy convencida de ello. Sin embargo, la propuesta va aún más allá del tema de género, en donde hacemos una propuesta seria para que puedan nuestros compañeros analizar y la ciudadanía ver cuáles son las mejores opciones, cuáles son las mejores propuestas y finalmente logremos a tener la mayoría para poder llegar a la presidencia de la Corte. Ministra, así es, no se trata solamente de un tema de género ni son cuotas, no estamos hablando, por ejemplo, de otras que sí se deben cumplir, sino justo de una preparación que las lleva a estar en estos espacios, una preparación y una carrera en la vida judicial de este país que sin duda es importante, sobre todo, para llegar a los espacios de toma de decisiones. y que presida una mujer la Suprema Corte de Justicia sin duda sería un gran paso, no solamente para la Suprema sino para nuestro país. Ministra, muchas gracias y estaremos de cerca viendo esta sesión el próximo 2 de enero. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Togía, por este espacio y saludos, felicidades. Gracias, buenas noches.